Hola chicos, sean bienvenidos al siguiente episodio de la serie de Wario World Cold Vamos a continuar aquí con la historia Y si no estoy mal, ok Vamos a empezar la liga de la táctil Y el pro Pero bueno, ahorita iba a empezar a grabar De hecho justo le había dado a empezar a grabar Y se me cayó la plumita y quién sabe dónde quedó Y justo en este momento es la táctil Así que bueno, tengo otra plumita Pero es que la otra plumita es la top tier Así que, pues bueno, igual Es que esta está rota Y el pro ¿Sabes para qué es el palito este? Para tocar la pantalla táctil Así, toc, 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 toc O puedes deslizarlo también Prepárate para dibujar cosas como líneas y así Ah, y si se te perdió Vas a tener que usar el dedo porque no te queda de otra Ya está, ¿no? Tengo cosas que hacer Este es adivino, ¿eh? Porque esta vez que se me perdió A ver Ok, corta Ah, corta Corta Ahí está, perfecto Debería de usar el dedo, ¿eh? Pero no, es que No, golpea Golpea, golpea, golpea Ahí está A ver, esperemos que vaya bien la capturadora hoy Porque últimamente no me ha ido tan bien Pero Ahorita Ahorita Ahí está Este ¿Qué? ¿Te hay que arriesgar todas? Bueno, ahorita acabo de grabar otro video y me va bien Así que esperemos que esta vez vaya bien Ok, ahí está el dinero Este minijuego me suena que ya lo he jugado, ¿eh? Es como un remaster Uno de los puntos Ahí está Es que esta plumita parece que se va a romper en cualquier segundo Por favor Revuelve Ah, ok Aquí, así Wow Ok Listo Nivel final Ok, dale, dale Tú Ok, ahí aterriza ¿Cómo aterriza? Ah Bye Pensé que la tenía que arrastrar Perdón, perdón Ahí está, ahí está A ver, ahora sí Ahora sí lo entendí Así Ok A este Vamos, rojito Rápido Que viene la tormenta No sé qué haga Pero no debe ser bueno Ahí está Exacto, este estuvo fácil Así que Ok Lo completé No está mal Quisiera Completar todo Esta liga Ahora Acá Tiza Digo acá Ok Quisiera hacer toda la liga hoy Así Si la hago rápido Y si no pierda A lo mejor si la hago completa Pues es que con esta plumita Es que no sé O sea, cayó y desapareció Entró en un A un universo paralelo No sé qué le pasó Pero yo Yo vi con mis ojillos Que cayó en el piso Y ya de ahí ya no la encontré O sea, el Pero no sé Es que ya me Me tiene Loco Aquí es donde imparten La prueba para ninjas Si logramos pasarla Nos darán nuestros Certificados de ninja Vamos a registrarnos Con la ninja De la entrada No creo que sea una ninja Las apariencias engañan Mira Está bien alerta Tienes razón Voy para allá ¿Ah? Ya regresé ¿Qué hay que hacer? Sí Comer Tenemos que acabarnos Todo lo que nos sirva Sí Esta es la mejor prueba del mundo Pero todos esos platos Salsamos Paz de manzana Pizza Sopa Yuy Sí Pilete con mantequilla de ajo Tenemos que irnos Se hace tarde ¿Estás lista, Ana? Sí, sí Vamos Y ahí Pues bueno Ya empezamos aquí Con los ninjas A ver Frota Y ahí Cómo rayar la pantalla ¿Eh? Acá Ok, un centavo Se le cayó Ahí está, ahí está Ok, ¿qué más? Me coge Así Y me siento como en la vida cotidiana Aunque actualmente Mi hermano es el que lava la ropa Pero a veces yo la hago Así que ¿Qué? ¿Esto? Así Pero A veces que me decía a mí LOL El pro El pro Ok, a ver Oprime Segundo piso No, me equivoqué ¿Qué? No me equivoqué ¿Qué pasó ahí? Ajusta 5 Así Ahí está Lel Ok, bien De momento voy bien No me quiero equivocar Para jugar todos los minijuegos De lo táctil Y el camuflaje Aquí estamos en Joker Watch Ok Ok, más rápido Uf Uf A ver Eh, ensambla Ah Malición El retraso No sé por qué Pensé que Se iba a mover solo Algo así Y hasta que le empecé a mover Dije ¿Qué está pasando? Y ahí ¿Cómo pueden comer tanto, niñitas? Así Y ahí Perfecto Ya ese era el colmo Que le tuvieran que hacer En los mismos segundos A ver Encierra Lola System error Ok Impresionante Ok, dale Plancha Ok Ok, ok Ok Eso sí Se hace que Nada más una vez he planchado En toda mi vila Toda mi Espíritu Se me hace Ya, este se me hace raro Es que yo no sé mucho De planchar O sea, yo me la pongo así A lugar y ya está Ok, ciérralo Uf Ahí está Leen la braguita Braguita Cremallera Como quieran llamarle Busca Este Estoy ayudando Que 15 Raya Y como me molesta Mi rayador de queso Está roto Y luego No se puede usar Borra Y ahí Ok Sigue el final Ok, nivel final Vamos A ver de qué Decora Ok Ok ¿Qué? Ok Estrellita va aquí Este va acá Más o menos Este aquí Luego se me acaba el tiempo ¿Este dónde va? Acá Uf Este acá Este aquí Ok Luego tengo tiempo todavía O sea, me dan tiempo Para cada cosa Este acá Este aquí Deja de cápsula Algo así ¿No? Más o menos 60 son necesarios Para pasar 74 Siempre sobre 7 Sobre 6 Mínimo 7 Está bien Está bien A ver Felicidades Han aprobado El examen De catadores ¿Catadores? Pero ¿No era la prueba Para ninjas? ¿Ninjas? ¿Cómo la de ninjas Es ahí? ¿Qué? Hola, perdón Me atoré en el niñador ¿Qué? Si quieren tomar el examen Vamos a empezar ya Esto sí que estará difícil Vamos a nadar Espérame Ok Las pros Y ya Rick y otra vez Felicidades Bien No nos podemos quejar Toda esta comida Estuvo delicioso Ahora preparte Para ir con 9 volt Ok Supongo que es el niño Ahora Ok Entonces vienen minijuegos De la Bueno Puede ser de la vieja escuela De videojuegos Digamos videojuegos Así que ¡Yay! ¡Seguro que todos Esos perdedores Ya se dieron por vencidos! ¡Nel! ¡Ya superaron 8 niveles! ¡Van a ver! ¡Wow! ¡Yay! Ok ¡Nueve! ¡Comienza el juego! ¡Ah! ¡Otra vez Matis! ¿Te aborres, hija? ¡Claro! ¡Esto es lo peor! ¡Eh! ¿Quién dijo eso? ¡Fui yo! ¡Fronk! ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? ¡No puedes venir conmigo a la escuela! ¡Las mascotas están prohibidas! ¡No importa! ¡No soy mascota! ¡Y tampoco eres mi amo! ¿Eh? ¡Me van a regañar! Dime una cosa ¿Odias las matas? Pues, sí, un poco Veamos 100 menos 56 44 Tu personaje tiene 100 puntos de vida Si el enemigo le quita 56 ¿Cuántos le quedan? 44 ¡Correcto! Ahora 42 por 12 ¡Ufa! El ataque de un mago hace 42 puntos de daño Si lanza 12 ataques ¿Cuál es el total? 504 Eso ¿Eres un matemático? Que no, no lo soy Solamente estaba pensando en los videojuegos Esa es la idea Planteatelo como si fuera un RPG ¡Ya veo! Soy el héroe de las batallas matemáticas Algo así Debo multiplicar mis esfuerzos Y así ¡Restar a mis enemigos! Es una buena idea, ¿eh? Por lo menos lo había aprendido hace mil años En caja Eso es muy matemático, ¿eh? Lel ¿Quién? Ok, juego vencido ¿Lol? Mire su amor Ah, Lel Bueno, lo complete No sé qué pasó ahí Pero Está tomando la presión Copia Uf ¿Así? Ah, Lel Yay Ok, acaricia Ah El Nintendo Ok, estos son los juegos más modernos, ¿eh? A toda velocidad Lol Me gusta la temática, ¿eh? No, 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 no Era este Yay O le casi la cajeteo Ok Busca la moneda Así Ok, bien Listo La estética es de cómo está el personaje Alínea Yay Me recuerda un juego a Witch and Heroes O sea, me hace que era Ajita Guau Ok, del Mario Maker Lol Yay Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Quita de en medio Toma Toma Con permiso, amigos Yay Ganamos El X-Bike Guau Lel Ok, dispara Toma Yay Ahí está Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo acerque al amigo? Yay Amigo Los pros Ok, busca el lápiz Ah, lápiz ¿Dónde estaba? El lápiz Aquí Yay Eh, mi lápiz Las cosas de la vida, ¿eh? El pro Ok, aquí el boomerang Así Yay Este sería el Phantom Hourglass O podría ser también el Speed Tracks De Zelda Cuenta Uno Dos Tres Sí Si no, con todo Entendió mi letra El pro Ok, jefe ¿Qué pasó? ¿Hagaba el pez? Ley ¿Cómo lo agarro? Así ¿Qué pasó? Ah, ok, ok Ah, ya entendí, ya entendí Ok, ¿y ese candrejo qué? No Ah, tengo que hacerlo antes de que llegue esa cosa Ok, no importa Tengo todas las vidas No importa Agarro el pez Ok, ya entendí, ya entendí Ahí está Es que me tardé No sabía qué tenía que hacer Ahí está Otro Bien Ahí está Listo Ok, no estuvo tan difícil, ¿eh? Pero no entendí la referencia Supongo que es un juego Nomás que salió de aquí ¿Cómo debe ser? Y así fue como salvé al mundo Eres mi héroe Gracias, pasallo mío No me llames así Todo es menos aburrido contigo, Frank Por eso te daré la mitad de mi postre en la cena No, no, quédatelo Un viejo como yo debe cuidar la dieta ¿Qué, viejo? ¿Qué dos tienes? Acabo de cumplir uno ¿Eh? Sí, sí Pero tomo té de ajo para lucir más joven What the fuck Que fue increíble, Adelix Los videojuegos se te dan también como a mí Pero espérate que vienen Tricket y Mantis Mantis El de Kung Fu Panda El Pro, ¿eh? Ahí está Que es su cinemática Bueno, vamos a terminar el video por aquí Aparte de que ya se está atrevando un poco la capturadora Mejor evitamos eso Ahorita que tenemos buena racha Así que, bueno Mejor dejo los últimos dos niveles para el siguiente video Y, bueno, espero que les haya gustado Lol Me acabo de dar cuenta que me faltó este Me faltó Penny La ignoré por completo, lol Bueno, bueno Estas tres las hacemos en el siguiente video Así que, bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!